Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachataroc. Les saludo a Mika. Hoy les traigo una nueva canalización. Les recuerdo que estas lecturas son colectivas, son generales, atemporales y para todos los signos. Lo que te resuena lo tomas, lo que no lo sueltas, mi colectiva. Vamos a ver qué mensaje nos traen las cartas el día de hoy. Vamos a ver qué mensajito obtenemos por medio de esta lectura para mi hermoso de mi colectiva. Recuerden que no a todos les va a resonar, chicos. Les invito a suscribirse, activen la campanita de notificaciones y regálenme un me gusta. Ok, vamos a ver qué mensaje nos entregan las cartas para mi hermoso de mi colectivo. Ok. Perfecto. Recuerden, chicos, que estas lecturas son colectivas, son generales. No a todos les va a resonar. Ok. Ok. Ocho de espadas. Puedo ver que hay muchas personas en contra de ti que quieren que tus caminos se llenen de obstáculos, que te sientas agotado, que no creas en ti, que tires la toalla y dejes todo de lado, que no luches por nada, que te des por vencido en mi colectiva. Si sentiste que todo esto en tu vida, si te sentiste agobiado, si sentiste malestares, déjame decirte que estos son solo proyecciones de varias personas de tu entorno hacia ti que te observan y te envían malas vibras, mal de ojo, porque te ven con un buen futuro mi colectiva por delante y no lo soportan. Te ven como mágico porque tú eres mágico, tú eres mágica. Todo lo transformas, todo lo transformas en oro mi colectiva, todo lo que tocas. Tú irradias luz y esa esencia, tu forma de ser, no la toleran, no la soportan. Son gente venenosa mi colectiva. Tienes los ángeles de tu parte cuidándote, respaldándote en todo momento. Veo personas también acá que disimulan mucho no estar pendiente de ti, pero déjame decirte que a estas personas se les ha despertado el bichito de la maldad, el bichito de la envidia porque han querido competir contra ti en todo momento. Han hecho cosas muy feas en tu contra, como trampas y rituales de todo tipo, y tú lo sabes perfectamente. ¿De dónde vienen esos ataques tan crueles, tan despiadados, tan injustos hacia ti? El haz de copas acá me dice que te viene un inicio de ciclo maravilloso, lejos de los que te hacían daño, mi colectiva. Maravillosa esta carta acá. Pero también siento que en tu entorno hay personas que han hecho de todo para que pierdas tu vitalidad, tu fuerza, tu energía, tu vida, en pocas palabras. Gente que pagaban magos, hechiceros, agoreros, brujos. ¿Para qué? Para destruirte. Y pedían fechas en que iba a hacer efecto sus brujerías. Pedían tiempo, tiempo, concreto, para saber en qué momento te hacían efecto. Son personas conocidas, te puedo decir, porque me marca mucho acá, que te conocen perfectamente bien, que saben todo de ti, lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero, lastimosamente, en mi colectiva te odian, no te soportan, quieren que desaparezcas, literalmente, si no, lo pierdes todo. Si no, te arrebatan tu felicidad, tu prosperidad, tu abundancia, tu éxito. Quieren que enfermes y desaparezcas. Siento acá que a ti te desprecian tanto, que piden lo peor para ti. Que querían despojarte de tu energía. Han hecho de todo para despojarte de tu energía, de tu intelecto, de tu felicidad, de tu abundancia. ¿Y qué pasa? Toda esta gente son de aquellos que tienen problemas mentales, que han intentado una y otra vez hacerte daño, te han venido atacando por mucho tiempo, y aunque la espera te parezca eterna, mi colectiva, te vas a liberar. No lo dudes, te vas a liberar de este tipo de personas, de este tipo de situaciones que te enviaron. Múltiples ataques. Tal vez tú ya intuías sobre esta situación, sobre lo que se estaba dando a tus espaldas. Gente que ha estado luchando en contra de ti, pero se fueron contra alguien muy protegido. Alguien protegido por Dios. Son personas influenciadas por serpientes, tal vez para que te atacaran. Acá hay manipulación de varias personas, de terceras personas, digámoslo así, que tomaron malas decisiones. Decisiones terribles, decisiones nefastas, horripilantes, diría yo. Que querían muchos desastres en tu vida, complicarte la vida, destruirte la vida. ¿Y qué pasa? Que es lo que están recibiendo de vuelta en la vida. Están pasando por karma. Son gente muy narcisista, son gente muy tóxica, muy egoísta, nefastas, que de tantos ataques que te realizaron, se llenaron de energías turbias, energías oscuras, energías negativas. Esas malas energías los están, digamos, arrastrando hacia un hueco, donde difícilmente saldrán. Pero es por su propia maldad. Porque mientras más te atacan, peor será para estas personas. Peor serán sus castigos. El karma será múltiple, les dará por todos lados. Estas son de las personas que les gusta, que los admiren, o que los miren como superiores, como poderosos. Son personas pedantes, son personas despreciables, son gente hipócrita. Se manejan todo el tiempo con doble cara, son falsos, actúan de una manera opuesta a lo que dicen. Y también siento que han ocultado todo lo que han hecho en tu contra. Han tratado de mantenerlo muy discretamente todos los ataques hacia ti. Pero por sus propias acciones serán castigados terriblemente mi colectiva. Esta gente va a caer en desgracia, va a caer en problemas, múltiples problemas, diría yo, mi colectiva. Gracias a todos. Espero que les haya gustado, les haya resonado esta lectura. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos más tarde. Los amo mucho, chicos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.